¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para la región, pues sigue avanzando, Chac, sigue moviéndose sobre aguas del Caribe, siguen avanzando las ondas tropicales, presentándose los cambios, los cambios que ya estábamos esperando desde semanas anteriores, desafortunadamente el calor va a seguir intenso hasta que de verdad llueva con algo también de intensidad en la península, pero en Centroamérica y otras regiones ahí ya va a empezar desde este de semana a llover con fuerza, vamos a explicar qué es lo que está pasando, vienen varias zonas tropicales, están cambiando los patrones, eso es bueno. Bueno, para empezar la imagen de satélite muestra una situación pues bastante, bastante notoria, una onda tropical está interactuando con inestabilidad a nivel superior de la tropósfera sobre el Caribe Occidental y noten ustedes la fuerte convección que ya se está dando en Centroamérica, esta es una buena señal en el sentido de que ya empieza a despertar los trópicos, empieza a despertar la actividad de tormentas, no hay ningún ciclón tropical, ni amenaza el ciclón en la zona por el momento, pero la inestabilidad se empieza a presentar y va a empezar a llover con fuerza por el paso de esta onda tropical sobre la región de Centroamérica, un tanto más al sur de la península, tal vez no va a llegar de manera directa a la península, pero su humedad, la advección de humedad que va a estar generando va a incrementar los nublados en los próximos días y podría dejar algunas precipitaciones sobre la región peninsular, va a pasar más al sur. El pronóstico para mañana muestra que esta onda tropical ya estaría en aguas del Pacífico, en las costas occidentales de Centroamérica, generando tormentas intensas en Centroamérica y la inestabilidad que se va a generar sobre la región a nivel superior podría generar por allá también algunas bajas presiones, vaguadas, va a llover mucho en Centroamérica desde este día, desde ese día miércoles, y pues esa misma inestabilidad va a estar arrastrando algo de humedad hacia nuestra zona, pero el anticiclón todavía tiene cierta influencia en la zona, en nuestra zona, y esto va a hacer que pues no llueva tanto, se presenten lluvias más bien de manera dispersa, pero por lo menos va a llover en algunas partes. Sin embargo, el mochorno va a mantenerse porque se incrementa la humedad y esto va a hacer que las sensaciones térmicas sean bastante elevadas. Ya para el fin de semana, pues esta onda tropical pues ya se mezcla con toda la fuerte circulación de bajas presiones, no se ve como un giro monzónico centroamericano, pero sí una zona de inestabilidad sobre la región centroamericana que va a seguir generando lluvias hasta el fin de semana, bajas presiones, vaguadas, pero otra onda tropical llega al Caribe, se ubicaría en la parte central del mar Caribe este día viernes y pues va a ir avanzando sobre la región y obviamente esto va a traer igual inestabilidad, ya va a estar bastante activo el Caribe y para el día sábado esta onda tropical va a estar interactuando con la inestabilidad en Centroamérica y esto va a volver a incrementar las lluvias o las va a prolongar sobre toda la región y posiblemente ya para ese día la influencia del anticiclón sobre la región del Golfo de México en nuestro país se empieza a desplazar más hacia el occidente y pudiese ser que se incrementen los nublados y las lluvias, pero todo esto será gradual, no crean que van a llegar los aguaceros parejos de toda la península, posiblemente solo le toque primero al oriente y poco a poco se vaya moviendo hacia el occidente, la intensidad primero será débil, dispersa, después se van a ir generalizando, todo dependiendo de cómo los sistemas van llegando, pero ya para el fin de semana bastante movidita la condición en toda la zona del Caribe Occidental y obviamente esto poco a poco se va a ir desplazando, aquí está el pronóstico de lluvia acumulada para la península, hacia lo que iba, no crean que vienen santos aguaceros tremendos, pero sí va a empezar a llover en diversas partes, hay que ser pacientes, vean los acumulados primero, pues solo como hacia Quintana Roo, lo oriente de Yucatán, lo oriente de Campeche, pero conforme llegamos al fin de semana ya empieza a presentarse pues mayores precipitaciones, algunas tormentas aisladas podrían empezar a presentarse y esto es gradual, por lo menos ya están llegando las lluvias, poco a poco Chaca empieza a hacer su aparición y pues para terminar, después de estas dos ondas tropicales que van a cruzar más bien Centroamérica y van a dejar algo enumerada en la península, pues viene una tercera onda tropical, después de estas dos hay una onda tropical que está saliendo de África, es probable que esta onda tropical avance, como van a avanzar muchísimas en el transcurso de esa temporada de lluvias, y llegue a nuestra zona, a la zona de Centroamérica, a la zona de la península de Yucatán, al sur del país, a mediados de la próxima semana y para ese entonces posiblemente ya tengamos todavía más inestabilidad en la región y esta tercera onda pues ya pudiese ser la primera que toca de manera directa la península y que genera pues de alguna manera efectos más directos. Mientras tanto, nos va a tocar algo del shish de las primeras dos, pero ya es señal de que la temporada de lluvias está llegando de manera inundante. Este es mi reporte, les deseo un excelente día.